Queridos hermanos, me preguntaba una persona y me decía, ¿por qué la iglesia, hablando de ecología, por qué defender la casa común? Pues porque Cristo no vino sólo a salvar el alma, aquí Cristo vino a salvar al hombre en su totalidad de sus relaciones. Tanto la creación y la redención son dos cosas que están muy unidas, no se puede separar, creación y redención. No podríamos quedarnos hablando solamente salvar el alma y olvidarnos de la casa que Dios nos ha regalado. Casa que muchas veces está siendo destruida, casa que nuestros antepasados nos regalaron y que la estamos arruinando. Casa que Dios mismo nos ha dado y que el hombre pareciera que esté en una guerra contra la naturaleza. Pareciera que el hombre vive en una guerra constante y que quisiera destruir todo lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo nos ha dicho hoy que toda ofensa contra el hermano y contra la creación es ofensa contra Dios. Todo, todo aquello que se hace contra de la naturaleza, es también ofende al Creador que notió la vida, que notió la tierra para que vivamos como hijos suyos aquí. El apóstol San Pablo nos ha dicho hoy, que nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. Pero al ver nuestra sociedad, miramos cuánta ofensa contra la dignidad humana, cuánta ofensa contra la vida de los pueblos. Cuando una sociedad que quiere extraer todo, contamina y arruina la naturaleza y destruye la vida de las comunidades. Cuánta ofensa pues contra la naturaleza. Y eso es todos los días. Y pareciera que el ser humano se acostumbra al abuso, abuso del hombre contra la mujer, abuso de los empresarios contra las comunidades, abuso del hombre contra las comunidades, abuso del hombre contra la naturaleza. Y pareciera que las relaciones del hombre no fuera el respeto, ni el amor, ni la justicia lo que predomina, sino el abuso de unos a otros y el abuso en contra de la naturaleza. Y por eso, tanto, tanto abuso y por eso hay una crisis total del agua en la mayor parte de comunidades hondureñas. Hay crisis de agua, no hayan ya donde tomar agua para sus casas, porque es más importante una vaca, porque es más importante el dinero que la vida de las personas. A veces pareciera que nuestra sociedad fuera un río seco, un río sin vida. Y las relaciones con la naturaleza suponen la justicia, suponen la paz. Por eso el Papa Francisco nos dice hoy que la justicia y la paz fluyan como un río en el mundo. Y es lo que no corre en nuestra sociedad. Y lo vemos estos días con el Congreso Nacional. Pareciera que los que están allí son un río seco, porque cortaron la conexión con un pueblo, cortaron su conexión con el pueblo que los escogió, cortaron su conexión con la vida de las comunidades. Y por eso a veces pareciera que no les importa la justicia, sino solamente sus intereses egoístas. Y seguir abusando y abusando de la vida de un pueblo. No se valora, no se respeta ni el hombre a sí mismo. ¿Cómo va a valorar? Y entonces a Dios, a los demás seres humanos y a la naturaleza misma. A veces pareciera que quisiéramos hacer el mundo como un gran basurero. Y eso representa algo que ocurre en el corazón del hombre. A veces pareciera que el corazón del hombre fuera un gran basurero de avaricia, de codicia. Que el corazón del hombre fuera un gran basurero de violencia, de odio, de venganza. Y la palabra de Dios de hoy, Jesús, nos pide vigilar. Vivir en este mundo con esta actitud de vigilancia. Todos somos vigilantes de lo que le pase a nuestra madre naturaleza. Todos somos vigilantes de la justicia, de la paz social. Y necesitamos tanto estas actitudes. Despertar la conciencia humana ante el valor de la vida. No vayamos a querer reclamar, vigilar, protestar, hasta que sea demasiado tarde. Ya muchos ríos están secos. Ya no hay vida en esos lugares. Si destruimos las fuentes de agua, no habrá agua ni para las vacas. Peor para los seres humanos. Necesitamos despertar la conciencia al cuidado de la creación. La propuesta que nos hace el Papa Francisco en esta jornada es una conversión ecológica colectiva de toda la sociedad. Es urgente. El cambio climático está teniendo graves desastres en medio del mundo. Y necesitamos todos una conversión ecológica que nos lleve de veras a cuidar de lo que Dios nos ha regalado, de lo que nuestros antepasados nos regalaron, de lo que le pertenece también a las generaciones futuras. Es nuestra tarea cuidarlo, vigilar, denunciar todo atropello en contra de nuestra Madre Tierra, en contra de esta casa que es de todos. Venimos a los pies de nuestra Madre, la Virgen de Suyapa. Venimos a buscar consuelo, venimos a buscar armonía, venimos a buscar paz, fuerzas para luchar por la vida. A los pies de nuestra Madre, la Virgen de Suyapa, venimos a buscar ese consuelo para trabajar en este mundo como hijo de la vida, no como hijo de la muerte. Que ella nos ayude a todos a comprometernos, a cuidar hasta ese pedacito de tierra en la que cada uno vive. Amén. De pie, por favor. Presentémosle al Señor en esta jornada de oración por el cuidado de la creación, las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo.